Edwin Cash alarmó a sus fans al aparecer en una camilla para ser trasladado en ambulancia. Tras ser hospitalizado de emergencia, poco después del concierto en el Foro Soul que dio el pasado sábado 7 de mayo, el cantante Edwin Cash salió a explicar el motivo de su ingreso al hospital. A través de un video en Instagram, el vocalista de Grupo Firme reveló que todo comenzó el viernes, cuando ingirió alcohol de más por el estrés de ese día, ya que le plantearon la posibilidad de tener que cancelar el concierto por las lluvias. Fue un día muy estresante, porque cayó granizo, y realmente a mí no me gusta cancelar conciertos, que era más probable que iba a pasar. Expresó el intérprete de Ya Supérame, quien también explicó que él decidió continuar con el evento. Asimismo recordó que tiene una hernia y atal, por lo que sus médicos le pidieron que disminuyera e incluso cancelara su consumo de bebidas enviagantes. Sin embargo, ese día se lo olvidó por completo. El viernes me eché como 3 o 4 shots de 10 segundos, era demasiado, terminé muy borracho y me ardía el estómago. Detalló el cantante, quien también mencionó que al día siguiente comenzó a sentirse muy mal. Sin embargo, pese a su estado de salud, Edwin decidió dar el concierto del sábado. Antes del show, me inyecté para el dolor, indicó, aunque también confesó que tomó después, pero de alegría, debido a que se le estaba pasando a todo dar por la euforia del concierto. Llegué al hotel y me pegó un dolor, pero con una acidez. Era como un dolor en el corazón y en la espalda, que me caí y me derrumbé. Explicó el artista, aunque detalló que ya se encontraba mejor. Edwin contó que estará sometido a una dieta estricta, y tendrá que dejar el ejercicio, al menos de manera temporal, además de que deberá hacerse otros estudios del estómago. Finalmente, envió un mensaje a los que pensaron que su ingreso a la clínica se debió a un ataque al corazón o al consumo de otras sustancias. No se dejen engañar, yo por eso ahora se lo estoy explicando, señaló.